Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, chévere. Buenas tardes. 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 Hola, tío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero uno se saluda con la mano derecha. Se me queda la cámara. No importa. El joven se llama? Daniel. Daniel. ¿Usted es el tío? ¿De qué nació? Muy bien. Estos son reflejos, son reflejos de la experiencia. Quien se siente aludido por lo de joven es porque no lo es. ¿Qué piensa usted del Volkswagen que le tienen preparado? No lo he visto. ¿No lo he visto? No. Si no, con mucho gusto le diera mi opinión. ¿Quién es el tío? Para la nana. Todos. 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 ¿Y este joven quién es? Otro primo. El primo. El primo. ¿Y este primo cómo se llama? Daniel. Daniel. ¿Cuántos años tiene usted? Nueve. Daniel. José Daniel. José Daniel. Chocan los cinco. ¡Eso es! Hey, compañero. ¿Son las primas? Sí, hola. ¿Cómo te llamas? Te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños. El novio. El novio. O sea que tú eres el máximo. Ah. ¿De dónde eres? De Coro. De Venezuela. ¿Cédula de identidad? De 24 millones de 800 millones. Yo soy el primo de Elizabeth. Eduardo. 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 El chino mayor. ¿Todos viven aquí en Miami? No. En Venezuela. En Venezuela. Venimos el cumpleaños. A celebrar los cumpleaños. ¿Quiénes son Medina aquí? Que levanten la mano. ¡Sí! ¡Eso! ¿Y los que son casi Medina? ¡Sí! ¿Cuál es tu nombre? Máximo Medina. ¿Serás Máximo Medina? Vamos a llamar a Máximo Medina. ¡Máximo Medina! 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 Piña det un ángente. ¡Smáximo Medina! ¡Vamos a сторону d multiplayer! ¡ rembe en intimidad! ¡Máximo Medina! ¡Máximo Medina! ¡Máximo Medina! ¡El reactor Hakeando al buroh, ¡Máximo Medina! CLOS. ¡Máximo Medina! No es nunca, 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 no es solo Ella es una tonta, tonta, tonta Tonta, tonta, tonta Tonta, tonta Tonta, tonta Tonta, tonta, tonta ¿Qué es que va a decir Eliza? No sé, no va a creer nada Bueno, lo que pasa es que solamente la ves y va a seguir de largo porque no va a pensar que de ella Hermana, te quiero mucho Disfruta con nosotros lo más que pueda Que yo te bendiga y te cuide Te quiero, Hermana ¿Por qué está tan serio, Maxi? Tiene pena Está nervioso Está nervioso Pero si solamente el cumpleaños Desde el coro para acá Espera Espera Cumpleaños Qué hermosa Esta es una princesa Pero quiero ser feliz cumpleaños Mi niño Una maldita Una maldita Oh my god Tinta la vuelta Espera, la vuelta Espera Tinta la vuelta Espera Espera, la vuelta ¿Qué? 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 No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado De que no es locura Ni obsesión Que no es capricho Simplemente Dile Dile que lo sientes Y que yo Hoy nunca he dejado De quererte Como antes Como antes Y hay que cabrillas en mi corazón Ay ¡Saca! ¡Venga, Chuporri! ¡Ahhh! ¡Venga, Chuporri! ¡Venga! ¡Venga! Este es el programa de perdido. ¡Saca! ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! ¡Un besito! ¡H Haupt! ¿Te esperabas todo esto? No ¿No? ¿Te gustó el Volkswagen que te trajeron? Sí ¿El Volkswagen? ¿Y toda esta gente? ¿Familia, amigos? Sí ¿Sí? ¿Qué te trajeron? De todo un poco ¿De todo un poco? ¿Qué le dijiste a tu papá? ¿Cuáles? ¿Te pasaste? ¿Por qué se pasó? Porque es demasiado ¿Es demasiado? ¿Fue demasiado? No, bueno, sí ¿Sí? Vamos a decir que se lo merece Se lo merece Se lo merece Porque portase muy bien con el novio Ajá ¿Tú te portas bien con él? No ¿Te portas bien? Sí ¿Cómo estás? Todo bien, gracias Feliz, feliz día Gracias Un saludo aquí a la audiencia Por favor, ven Sí Un beso en la señora Señoras y señores Más Un beso en la señora Señoras y señores A ver ¡Suscríbete! 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 Mira, mamá y hija Igualito Y al novio al lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y dónde está el papá? ¿El? ¿Y estás? Papi ¿Y el papá dónde está? ¿Y el hijo está aquí? ¿Y el hijo? ¿Y el papá y el hijo? ¿Cómo están? Ella dice que fue demasiado. ¿Qué opina usted? No, bien. ¿A qué se lo parece? ¡Claro! Que son del lado de tu provincia. Ven para el lado de acá. Ven para el lado de acá. ¿El hermano no es primo? ¿Se queda en la categoría de hermano? No, señor. Sí, primo. Primo de él. Primo de ella. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, así que... La verdad es un poco todo. Un poco todo. La puta de mí, los derechos de ustedes tres, va a mirar por todas. El entiendo de ustedes tres, también. ¿Qué? ¿Con la marita que de arriba? ¡Corre, marito! ¿Ok? ¡Ja, ja, ja! Entonces si hay que un poquito más alto también. ¿Vale para acá? ¿Vale para acá? ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es ok! Mirándome aquí los tres. A ver, ¿tú es bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Que caray. Muy bien. Perfecto. Esto es. Tiene la cara un poquito como mostrando. Bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, claridad, chica ya, amanece de una vez, claridad, propiedad, matazón, más dan, el dulce esplendor, libertad, pero no soña nada más, no te anó, nunca más, que vuelva a su esclavitud, ah, que vuelva a su esclavitud. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, feliz. ¿Feliz? ¿Verdad? Sí. Libre, el dueño, como un tigre. Explíqueme por qué se siente feliz. Ah, porque... Llegó una nieta, pero usted no tiene cara de tener nieta, usted se ve muy joven como para tener nieta. Por eso que yo antes me mató a decirle que yo estaba como un tigre, ¿no? Pero no está. ¿Cómo se siente, mi doña? Muy bien, gracias a Dios. Bien. ¿Cuántos nietos tiene? Siete nietos. ¿Siete? ¿Esta qué es? ¿La séptima? ¿La cuarta? Esta es la penúltima. La penúltima. Pregúntale, ¿cuál es el...? ¿Qué es el nieto favorito? ¿El disco favorito? El nieto. ¿Cuál es el nieto favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el chance de hacer la buena razón? No, no, no. No me la ve. Pero el chico, pero la huela porque está... ¿Vale? Sol, claridad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir con todas luces Cómo fui, claridad, quédate esta noche sobre mí, claridad, plenitud, olvide su esclavitud Ven, claridad, llega ya, tráigate la oscuridad, llega ya, vola ya, que soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma, si necesito tu luz, vuelvo a su esclavitud Vuelvo a su esclavitud Dejando el cielo azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuca su amor, su amor En la penumbra y en el miedo, llega a quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio, no más regresa claridad Que vida es su esclavitud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!